Un servicio de asistencia telefónica gratuito en Tucson, operado por el Gobierno de México para brindar orientación a inmigrantes mexicanos en todo Estados Unidos, se ha convertido en un recurso vital para quienes se sienten acosados por las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Somos personas que tenemos la misma visión, somos mexicanos, tratamos de ayudarlos. El motivo que estamos aquí es para proporcionarles información sobre todo lo que está pasando en temas de actualización migratoria, en temas de protección. En el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, un total de 42 jóvenes mexicanos con educación universitaria, responden entre 1.300 y 1.500 llamadas diarias. Y nosotros así, de manera integral, estaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para brindarle acceso a consejo legal cuando esto es necesario. Pero ante cualquier circunstancia, piense en el SIAM como un centro de información y asistencia para todos ustedes. Repito, estamos trabajando 24 horas para ustedes. Poco más del 70% de las llamadas proviene de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, quienes marcan el número 1-855-463-6395 y desde México se puede acceder marcando el número 001-520-623-7874. Con información e imágenes de Francisco Trujillo, enviado Notimex.